Muy bien. Recording dice aquí, y les pedirá permiso a ustedes y los informará que estamos grabando. Muy bien, entonces, primera clase del curso semestral de contenidos de la propiedad intelectual, que tiene un nombre en particular como materia, se llama para la Escuela Universitaria de Diseño Industrial Gestión de la Propiedad Intelectual, se llama para la Licenciatura de Comunicación Visual, se llama Práctica y Legislación y Práctica Profesional, o Práctica y Legislación Profesional, me olvido un poco el orden. En definitiva, lo que quiero comentar, el contenido es el mismo, es de propiedad intelectual, pero la idea, y eso se manifiesta en el nombre de la materia, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con cómo se gestiona, tiene que ver con qué es una práctica, y en definitiva, creo que eso condensa, si bien tiene distinto enfoque según cada currícula, creo que esto condensa, que acá la idea es que ustedes están ante una herramienta, una herramienta profesional, profesional y además distinta de lo que hasta ahora han manejado en la carrera, en la formación, y tal vez distinta de los gustos, este target de ustedes, ¿no? Porque propiedad intelectual es un tema jurídico, tanto el doctor Achar como yo somos abogados, y docentes de años en este tema, en estos contenidos de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, en definitiva, y sin perjuicio de que ahora vamos a ver estructuradamente algunos conceptos más generales, es el régimen legal de las creaciones intelectuales, y ustedes son protagonistas de creaciones intelectuales, no importa cuál sea la orientación, o por lo menos cualquiera de las tres grandes orientaciones, porque ustedes son los que hacen propiedad intelectual, es decir, a ver, ustedes hacen los contenidos que el derecho, desde hace siglos, con menos o con mayor intensidad, a medida que va avanzando la historia, que hace siglos, regula, procura asegurar que el creador tenga derechos, procura asegurar que los pueda negociar, y que se puedan ejercer esos derechos, en definitiva es eso. Y la idea, la idea es que ustedes, al terminar este curso, no solo conozcan las alternativas de protección, sino que además sepan elegir qué tipo de opción estratégica les puede convenir, y qué tipo de, algo así como primeros auxilios, tienen que tomar como decisión para protegerse, o para lo que quieran, para concederlo, para protegerlo, para divulgarlo, es decir, que tengan opciones válidas desde el derecho. Entonces, este es el contenido a grandes rasgos de la materia, y esta es la idea de la materia. Una idea que además, a lo largo de los años, se ha ido evolucionando en la carrera, porque en el derecho, lo que es la propiedad intelectual y las necesidades de los creadores de la propiedad intelectual, han venido evolucionando. Y ahí he estado en esa evolución en los últimos 22 o 23 años, porque tengo añales, obviamente, no con la parte de la facultad, sino desde la casa de Miguelete del Centro de Diseño Industrial. De modo que, bien, iremos comentando en realidad qué implica esto de esa evolución que ha tenido en las necesidades también del diseñador, porque en definitiva es algo al respecto de lo cual tiene que abrir más los ojos, a medida que vayan trabajando, a medida que vayan ustedes trabajando más y más en su carrera, en su profesión. Bien, esto reiteró un poco a modo de presentación, y qué queremos, con qué ojos queremos que miren los contenidos. Es decir, la idea es que lo vean siempre como una referencia de cómo estoy yo en esto, cómo me posiciono yo, qué estoy entendiendo, qué puedo hacer. Luego, el segundo elemento que quería explicar es que... Ay, me olvidé de cojostearte, Jorge, por cualquier cosa, te cojosteo acá. Ya estamos. Ahí va. Luego, ¿cómo elegimos nosotros transmitir estos contenidos? Bueno, acá es importante para que ustedes visualicen el qué hacer, y que primero conozcan, que primero entiendan, estudien, entiendan básicamente, los conceptos generales. De modo que, sí, hay que estudiar, y va a haber que poner un primer ritmo de adelante, adelante, definimos, definimos. Usualmente planteamos alguna actividad de aplicación, lo haremos, pero acá primero hay que aprender de qué estamos hablando, y después sí, ya hacer o ver cómo hacer. De modo que, también, además de esta, la primera actitud que me gustaría que les mencioné, mencioné, de cómo me posiciono yo como creador en torno a esto que estas normas legales me dicen, la segunda es, tengo que saber, tengo que entender de qué trata para poder elegir. Y bueno, y al final, bueno, esto que estoy diciendo, este segundo tema respecto del cual me estoy refiriendo, implica que hay una primera parte de clases de concepto y análisis, ¿no? Pero, aprendiendo. Esto de ver las alternativas o la estrategia, lo vamos a estar, obviamente, orientando más hacia las últimas clases del curso. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí van a tener el panorama, ¿no? Para poder decir, esto de aquí, con esto protejo esto, me viene bien, hago... Hasta que el panorama conceptual no lo conocen, no van a poder elegir estrategias, ¿no? De modo que, este, bien, este es un poco también el porqué de cómo se vienen dando estos contenidos. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos temas más prácticos, antes de comenzar las clases de hoy, el tema de la clase de hoy, más prácticos de curso. Bueno, una vez por semana es la materia, se da en dos horarios, a las 8 de la mañana y a las 17 horas. Nosotros damos, procuramos dar lo mismo, de mañana y de tarde siempre, de modo que el que no puede venir de mañana, puede venir de tarde, no me tiene ni que avisar. Luego, escucho... Acá también, en la Facultad de Arquitectura, quedó suspendido pasar lista, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. ¿Me pueden auxiliar con esta información? Creo que sí, ¿verdad? Que yo sepa, no. ¿Hay que pasar lista igual? La verdad que no lo tengo claro. Por eso, este, de todas maneras, lo que les voy a solicitar es que me, los que mandaron saludo alcanzó, y lo voy a repetir cuando haya venido un poco de más gente, que hagan ahí una manifestación de identidad en el chat. Y dejamos a estos efectos pronto. El tema es imposible pasar lista, ¿no? Porque es mucho tiempo. Además, primero que nada, no la tengo todavía, ¿no? Pero, un saludo, o un... Aquí estoy, buenos días. Por lo menos, deja una huella en que cuando bajo los archivos ya me queda, y a efectos de lo que sea. En Derecho se suspendió eso de pasar lista, por eso pensé que debe ser algo generalizado. Así que, bueno, me alcanza el saludo cuando el nombre es el mismo de la persona, ¿no? Porque a veces, ahora tenemos esas cosas que varios usan la cámara, entonces, a veces está el nombre del nene, que también mira algunas cosas por ahí, cosas así, pero bueno, ustedes eso lo saben, lo tienen súper presente. Así que, ese punto. Decíamos entonces, la asistencia virtual, y los dos horarios, que indiferentemente, uno u otro que vengan, me da igual, luego, veremos cuándo es importante eso de saber el grupo. Pero creo que ahora, el año pasado por lo menos, lo unificó todo, ya ver el día. Bueno, otro tema. Material de estudio, ya que yo hablaba de que hay que estudiar. Este tema, que vamos a ver de propiedad intelectual, que tiene que ver con patentes de invención, modelos de utilidad, patentes de diseño, marcas, nombres comerciales, derecho de autor, obras protegidas de todas sus manifestaciones, y algunos aspectos relacionados con empresa y gestión de los, y contratos, en definitiva, que iremos viendo, tiene como algo muy interesante, que parte de ciertos principios internacionales. Por lo tanto, lo que se pueda leer de derechos y grandes conceptos, de cualquier fuente, desde el punto de vista del lugar de origen, le sirve. Es decir, a ver, hasta noticias, cuando hacen referencia a conflictos, fulano de tal, demanda por plagio, el otro, hay una piratería de diseños, esas cosas, bueno, todos esos conceptos se aplican. Son universales, son globales, como se dice hoy en día. Bien, no obstante, obviamente, nosotros hacemos base en lo que es el derecho uruguayo. Tienen hace tiempo un pequeño booklet de unas, no llega a 200 páginas, lo que interesa que vean, sobre conceptos de la propiedad intelectual en el Uruguay. Eso ya lo tienen colgado en la plataforma EVA. Nosotros vamos a tomar como base solamente la plataforma EVA. Hasta hace unos años también teníamos cierto diálogo, grupo Facebook, que también servía como depositario de informaciones, porque además, hasta hace tres años, todavía no todo el mundo estaba en EVA, pero ahora, en esta inmersión absolutamente virtual que tuvimos que hacer en el mundo mundial, por la razón de público conocimiento, ahora todo el mundo está procesado en EVA, y EVA, punto. Está ahí, y me refiero que también nuestras comunicaciones por EVA. No sé, alguna emergencia, alguna pregunta de algo puntual que tengan, me lo hacen por esa vía, a mí o al doctor Achar, bueno, pero usualmente nos manejamos así, de modo que nos encaminamos por ahí. Bien. Plataforma, ese material básico, y otro tipo de material que iremos agregando, según los comentarios que surjan. Si bien hay tres leyes, les voy a poner también los datos de estas tres leyes básicas que tienen que ver con esta materia, y ustedes dirán, no, leyes, no, mire, sabe que las leyes de propiedad intelectual tienen unos conceptos bastante claros, a ver, pueden ser más complicados para nosotros abogados, porque nosotros rebuscamos, ¿no?, la coma y todo eso, pero desde el punto de vista de entender temas materiales, tienen también que llegar a entenderlas, y es otro de los objetivos que uno se plantea en esta materia, es que ustedes se familiaricen con este tipo de instrumentos, que además son las reglas de juego, hay que verlo de esa manera, son las instrucciones para proteger el trabajo profesional de ustedes, ¿no?, reglas de juego. Les voy a poner también los datos de estas leyes, que los iremos mencionando, están igual en el material, es decir, el material que les dije a este booklet es algo así como los conceptos legales, más concretamente y organizadamente, explicados con el criterio de clase, no con el criterio legislador, sino con el criterio de clase. De modo que, en realidad, bueno, obviamente, no podría ser de otra manera, en derecho uno habla de las leyes, de modo que ese paper que les dije, tiene que ver con las leyes. El link que tienen, creo, no me acuerdo si es directo al paper, o es al blog mío, donde tengo el paper, última versión. Tengo mucha información en un blog, hay algunos píldoras de diseño, se las voy a acercar. La ventaja para mí del blog es, nada más que si yo quiero cambiar algo, yo, de lo que escribí, lo cambio una vez. Y la gente que apela a mirar ese material, con mirar ahí, ya tiene mi última versión, porque cuando a veces uno cuelga en este lado, en este lado, en este lado, en este otro, un trabajo, y quiere cambiar algo, después yo ni me acordaría en dónde lo fui colgando. Esa es la razón por el tema blog. Lo explico como para que vean que, si bien es externo, obviamente, de la plataforma, siempre esa es la última versión. Y que además ese sí es un, no solo está en el link que les pongo en la plataforma, sino el acceso por otro lado. Es decir, un día, no funciona por alguna razón, de mantenimiento, lo que sea, la plataforma EVA, igual está frío online, todo eso. Bueno, bien. Presentación de la materia, contenidos de la materia, evaluación, evaluación. Este curso se aprueba, llegando a la nota de suficiencia correspondiente, que, acá dice, ¿cómo podemos acceder a EVA? Me pregunta Andrea Val. Yo les dije que, como todos los años, en la lista, la lista llega a los que administran la plataforma y los incorporan a ustedes directo. Eso fue lo que, es decir, estando en la lista, van a estar, no sabía que todavía no estaban, no me fijé, porque hace relativamente poco que pusieron, por lo menos, la plataforma de la materia nuestra, que sacaron, digamos, la gente del año pasado y lo dejaron en condiciones. Y ellos los van a matricular. No me di cuenta que no estaban todavía. Entonces debe ser que la lista no está pronta todavía. Eso debe estar pasando. Bueno, esperemos un poco, entonces, estos días. Incluso, el acceso, este link, que se ve que también lo colgaron por otro lado, está también en la plataforma. Es decir, entrando ahí, la idea es que tengan todo. Es más, las clases, la clase de hoy que estoy grabando, la voy a, la tengo que subir a YouTube, pero la voy a poner en la plataforma, también. El link, porque no se puede subir, vieron archivos de video, no se suben directamente a Eva. Entonces, tengo que colgar y después poner el link. Eso también va a estar siempre en la plataforma. De modo que, va a ser la guía, ¿no? De actividad. Bueno, ok. Decíamos la evaluación. La última clase del curso, que todavía no tengo la fecha, o no la recuerdo, voy a buscar, este, va a ser la evaluación general, digamos. Esa evaluación general va a ser objetiva, en el sentido de que no, no pregunto, no hago preguntas para que contesten redactando, ni tampoco, pongo casos para que contesten hablando. Ponemos un verdadero o falso, algunas opciones de correspondencia, identificar, sí, cómo se protegen determinados, determinadas creaciones. Eso ponemos. la verdad, no sé si vamos a hacerla, todavía no sé. Si la evaluación final va a ser, este, vía plataforma, o la vamos a hacer presencial, porque eso no depende de nosotros. Si las evaluaciones finales tienen que ser presenciales, la haremos presencial, ya la hicimos el año pasado presencial, porque el fin del año pasado se podía asistir para evaluaciones finales. Y si no hay más remedio, sería segunda opción, la haremos en la plataforma, con los sistemas objetivos automatizados de la plataforma. Esa sería la, este, el tema, forma de la evaluación. La fecha va a ser esa, el último lunes, en dos horarios, obviamente, la mañana y la tarde. Eso sería, este, la definición, digamos, de, este, en materia de forma de evaluación. Bueno, presentación de la materia, este, material, evaluación, creo que lo básico está dicho, ¿no? ¿Qué me está faltando? Pienso que, que lo, lo básico para arrancar ya lo tenemos pronto. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Seguimos con Luciana y con Sabrina, las únicas dos valientes, madrugadoras, bueno, madrugador no es tanto a las ocho, pero que no temen mostrar su cara, y este, que ponen la cara en la materia. Todos los demás, me hacen presumir, de que están, este, digamos, por lo menos, este, distraídos. Bueno, no, muchos están en una actividad que no pueden conectarse. Esa evaluación tiene, vendría a tener valor de examen. Bueno, a ver, tiene valor definitorio, este, no, no es lo único, yo tengo en cuenta la participación en clase, vamos a poner, este, por lo menos dos trabajos, para que nos presenten, en la materia, bueno, Federica Cazañas también aparece, bien, bienvenida, buenos días, este, entonces, para la nota final, yo tengo en cuenta, obviamente, la evaluación, esa, que es muy importante, porque, es de todo, voy a tener en cuenta, si hicieron un trabajo de investigación, en patentes, que es una búsqueda, no es nada complicado, se hicieron otro trabajo, de análisis, de estratégico, de la protección, que es hacia fin, del curso, por esas razones obvias que expliqué, no sé si ponemos un tercer trabajo, en el medio, que solía ser, este, registro de una marca, lo que pasa es que ahora, el registro es todo online, y no tiene, no me han dado, porque no tiene un formulario, como para hacerlo saliendo de online, online, entonces, este, si bien, podrían teóricamente, registrarse, para hacer, este, inscripciones online, porque, eso lo hablé con la NPI, pero, el punto es que, solo para un demo, es un lío, para que sus datos, estén registrados, en algo público, no vale la pena, como exigencia, no, no, entiendo que, este, también el tema de exposición, de datos, hay que, hay que manejarlo acorde, con el requerimiento, entonces, no, antes, había un formulario, este, de papel, digamos, que no lo adoptaron, como forma de ingreso, se va ingresando, con preguntas, el registro marcario, por eso, esa evaluación, no la pudimos hacer, y, y otra, no, no me interesa mucho, pero bueno, veremos, veremos, este, ese camino, todo eso, y, la participación en clase, el seguimiento, evidente, en clase, que hagan, este, define, la nota de exoneración, claro, claro, por supuesto, si, si, el peso de haber hecho los casos, y de haber participado en clase, es más fuerte, si tienen, un, una evaluación parcial, dudosa, porque en ese caso, teniendo, si yo dudo, y ustedes tienen una actuación, de señales de vida, y participación, en la materia, salva, ¿no? Claro, este, bueno, si, si ya tiene un 10, en el parcial, bueno, va a decir, ah, no, el peso, de todo lo demás hecho, como que en realidad, se concentra en el 10, que se sacó, porque, estudiando, no, no he tenido dudas, entre, poner 10 u 11, por ejemplo, entreponer 7 u 8, porque, en definitiva, como es una evaluación objetiva, tiene unas pautas objetivas de medir, cuando he tenido dudas, ha sido, si la evaluación, no llega, al mínimo, que ahora es 3, además, por más que igual, son varios los puntos, para llegar a 3, este, ahí sí, el, habiendo, hecho, algo, de lo, algo no, habiendo hecho lo, propuesto en clase, ahí la definición, tuvo que ver con, con ese factor, de modo que, este, si bien, vendría a tener valor de examen, esa evaluación, no es excluyente, como suele ser un examen, ¿no? El examen es eso, o más nada, en principio, entonces, nosotros, este, si bien, da la pauta, del nivel, de aprovechamiento, de curso, esa evaluación, que hacemos escrita, este, se agregan, los factores, de seguimiento, de curso, esa es la respuesta, completa, para Patricia, Patricia García Rodríguez, que es quien, quien preguntó, ese tema, bien, a ver si teníamos, otra pregunta, no, todo lo demás, eran saludos, para los que llegaron, más tarde, les dije que, mientras no, no tenga, concreto, este, saber si hay que controlar, lista o no, que creo que, como lista, como tal, no, no lo vamos a hacer, no podemos, hagan, den una señal, en el chat, el nombre, el saludo, algo así, que les parezca, ahí va, dice, pasó mi nombre, Eugenia Curbelo, está bien, con que ponga, presente, y firme, ya está, por eso, lo voy a seguir comentando, muy bien, bueno, entonces, este, a ver, más preguntas, y si no, directamente, arrancamos, con la clase presentación, digamos, de, de estos contenidos, generales, a ver, ¿alguna pregunta más? Parece que no, no quiere decir que después no puedan preguntar, ¿no? Pero, este, digamos que, doy por, por comentados los elementos básicos, vamos a pasar ahora, entonces, a, el primer tema, ¿no? Este, como, como corresponde, el primer tema, al cual haremos referencia, es una presentación general, de qué es la propiedad intelectual, qué significa, como contenidos, desde el derecho, ¿no? Porque, este, bueno, el significado general, y un poco también, manejemos desde el derecho, qué es la propiedad intelectual, cómo se regula, derecho nacional, derecho internacional, vamos a hablar un poco de, de esas, como, normas, este, de estructura de protección internacional, que tiene la propiedad intelectual, y ya adelanto que, a partir de la próxima clase, vamos a ver, una primera parte, de eso, vamos a ver, como tres grandes partes, de, este, de la temática, y, lo primero que vamos a ver, es, patentes de invención, vamos a arrancar, por lo que es la protección de la tecnología, porque dentro de patentes de invención, está el diseño, como, como protegido, es, es la, la afinidad, en nuestro derecho, por eso, nos interesa arrancar, por la parte de protección tecnológica, una vez, planteada, este, planteado, en los conceptos generales, y, vamos a acompañar, dado que, este, hay que, procurar, estar lo más entretenidos posibles, o tenerlos, lo más entretenidos, posibles, vamos a, a procurar, este, vamos a poner, estos PPTs, estas cositas, que, que, que ayuda a, hacer un poco más llevadero, el, el curso, eso sí, si tienen alguna pregunta, de, de contenido, yo, no sé si voy a ver el chat, háganla por el chat, pero si ven, si que, que no la contesto, me levantan la mano, o, o interrumpen, que, ahí, este, ahí, la podré conocer, a la pregunta, y contestar, obviamente. Muy bien, entonces, comenzamos, con esto, que mencionaba, este, que se fue, para, atrás, yo quería ir, al anterior, conceptos generales, sobre la propiedad, intelectual, el primer, comentario general, que quiero hacer, para posicionarnos, un poco, en la materia, es que estamos hablando, de bienes intangibles, de activos intangibles, es decir, estamos hablando, de valores, económicos, y como, bienes, objeto de negociación, aquí hablamos, de lo que, el viejo código civil, que es una norma, de, cientos, cincuenta y cinco años, un poquito, menos, pero, por ahí, este, le dice, cosa incorporal, estamos hablando, de elementos de valor, de existencia, en realidad, tan remota, como el intelecto humano, es decir, a ver, la capacidad, de creación, y de crear, como manifestación, intelectual, va con el hombre, vamos, tenemos las famosas, las cuevas, con creaciones, este, plásticas, de, de miles de años atrás, no, no tenemos, tanto registro, del aporte, por ejemplo, de otras disciplinas, como musical, porque, simplemente, no hay un soporte, que lo hubiera recogido, pero, hay textos, que hacían referencia, a esos sonidos, rítmicos, luego, las soluciones necesarias, para la tecnología, de su tiempo, este, esto, también, es un bien intangible, y obviamente, acompañan, al, al cerebro, del homínido, desarrollándose, ¿no? Bien, desde miles de años atrás, decía, se relaciona las creaciones, con quienes las realizan, además, porque, socialmente, es ese que sabe hacer eso, porque encontró la solución, para tal problema, y eso, seguro, en las sociedades, prehistóricas, también se atribuía. El punto es otro, es decir, nosotros, lo que, lo que tenemos hoy, es este presente, desde hace, algo más de 300 años atrás, en el cual, lo que se identifica, es una reglamentación, jurídica, atributiva de derechos, que dice que, el que ha, generado esa solución, tecnológica, el que ha, ideado, ese diseño, que, le da, un, un elemento, estético, a una solución, tecnológica, ¿no? Es decir, no por la solución, sino por el soporte, este, bueno, hay un derecho, que, a esa persona, hay un derecho, en el sentido, hay una legislación, que a esa persona, le atribuye, derechos, este, en definitiva, como pongo aquí, en el PPT, una reglamentación, jurídica, dinámica, de los derechos, que genera, la creación, de intangibles, debido a cambios, tecnológicos, sociales, políticos, y económicos, que hacen que esto, haya sucedido, hace, algo más de 300 años, y no hace, tantos miles de años, como, este, hace que el hombre, está generando, soluciones, o genera, o manifestando, este, su, su capacidad, de, de creaciones, de obras, de goce estético, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es, solamente, desde hace 300 años, que hay, una normativa, atributiva, de derechos, y bueno, porque la realidad tecnológica, se precipita, y determina, cambios sociales, y hay una base, política, económica, que exige, esta necesidad, de organización, en la sociedad, de quien tiene, este, de quien es, el dueño, de las creaciones, desde hace, algo más de 300 años, es decir, a ver, nos enseñan, cuando estudiamos, historia antigua, que hubo, algunos famosos, griegos, que, este, autores de, tragedias, de comedias, de repente, también, se conocen, algunos, algunos, arquitectos, de, de Egipto, se conocen, algunos, este, grandes, orfebres, de las, grandes, civilizaciones, de la antigüedad, pero, la estructura, política, económica, determinaba, que se concentrara, el poder, en distintos, distintas, jerarquías, o en distintos puntos, de la historia, este, perdón, de la organización, social, entonces, no, no funcionaba, la idea, de, que había, un autor, y, cómo se estaba, expandiendo, la capacidad, y no se expandía, mejor dicho, no, no, no podía analizarse, cómo se podía expandir, esa capacidad de, un destino, de, de la creación, de cada uno, es decir, la propiedad intelectual, en definitiva, era impensable, históricamente, antes, antes, de estos últimos siglos, no solo, por razones tecnológicas, sino, por razones de organización, política y cultural, de modo que decir, antes, era todo libre, y disponible, y funcionaba todo bien, bueno, ahora, que hay una organización, de la propiedad intelectual, funciona todo bien también, bueno, en la medida, que se respete la ley, como se respeta, para cualquier otra cosa, porque en esa época, funcionaba igual, la creación, pero había también, un sometimiento, este, a la, así como a cualquier ámbito, de, de la vida social, de la época, también, en el ámbito de la creación, había un sometimiento, a, a quien representaba la autoridad, de modo que eso, de que una autoridad, da reglas, era, tanto antes, como, desde que existe, la propiedad intelectual, como tal, ¿verdad? Digo, para, para, para razonar, este, por qué, estamos hablando de algo, de, de no hacer tanto, estos años, en una mirada, de historia de la humanidad, y sobre todo, de historia de las capacidades, intelectuales de creación, ¿no? Pero bueno, sí, adelante Jorge. Y además, quiero, quiero insistir en un elemento, que mencionaste, pero que me parece que es determinante, que es el tema de la, la diferencia tecnológica. Ah, sí, sí. En la antigüedad, la creación, la creación intelectual, estaba íntimamente relacionada, con el propio objeto, pero, ¿por qué? Porque tecnológicamente, era muy difícil, hacer copias de algo, si yo no puedo copiar algo, puedo hacerlo, perdón, y de hecho, hay ejemplos. No, era el tiempo que no generaba, un interés de costo en copiar. Exactamente, pero el costo, no lo ameritaba, copiar algo, por ejemplo, si yo no tengo una imprenta, yo tengo que copiar a mano, como hacían antes, los monjes de la edad media, como eran los monjes de la edad media, en realidad, el valor del objeto, no está en la copia, sino en el propio objeto, porque es tanto el trabajo, que se va a basarlo, a ver, copiar un libro, llevaba años, años literalmente, que eran las personas, que iban copiando uno por uno, eso hacía que el valor del objeto, sea muy superior, a cualquier creación, que pudiese tener, entonces, no había ningún interés, en la creación en sí misma, no despertaba mayor interés, más allá de la propia obra. Claro, y además la obra representaba, poder económico, porque eran los que podían pagar a alguien, para tenerlo ahí trabajando, es decir, no había una capacidad de goce, en la lectura, porque la gente no sabía leer, es decir, no había la capacidad tecnológica, de acceso a obras audiovisuales, bueno, porque no había ni cine, bueno, obvio, no había ni teatros, pensemos, estructuralmente organizados, entonces, está muy bien, la acotación, todo eso, incide en que hoy, tengamos un escenario, hoy, en los últimos 300 años, tengamos un escenario, que antes, era imposible de manejar, había sido un goce, este ético, pero, con otra forma, de precipitarse, bueno, introducido, el porqué, vamos entonces ahora, a ciertos conceptos, el porqué, de los momentos de regulación, veamos estos conceptos, ¿qué es la propiedad intelectual, formalmente? Bueno, se la define como las creaciones intelectuales, diversas, que cumplen con determinados requisitos, a efectos de gozar de un derecho de exclusión de fuente legal, a ver, qué quiere decir, derecho de exclusión de fuente legal, que la ley, le da, a los creadores, de ciertas, o mejor dicho, a los responsables, de que existan ciertas creaciones intelectuales, la posibilidad, de decir, usted no la puede usar, porque la ley, me da el derecho, de que yo lo impida, en mérito a que, soy el autor, soy el creador, o llegué antes a protegerlo, no importa, ahora vamos a analizar en cada caso, qué es lo que exige la ley, eso significa derecho de exclusión, la propiedad intelectual, el ser dueño, de las creaciones intelectuales, se define como un derecho de exclusión, como impedir que otro, lo use, eso es lo que, da, en realidad, técnicamente, que es lo que nos interesa, acá, implicarle, ¿no? Un derecho de exclusión, obviamente, el derecho de exclusión, se interpreta diciendo, ah, bueno, entonces, si yo soy el que puedo excluir, yo soy la única que puedo usar, yo soy el único que puede disponer de esto, es cierto, pero, vamos a ver que, este, por razones, de, de interpretación, y algo más técnico, que veremos a lo largo de, de estas clases, es importante entender que, lo, la, la, la primera, facultad que tiene, un titular de derechos, de propiedad intelectual, es impedir, que otro use, lo que, aquello a lo que el derecho, le atribuye derechos, aquello que la norma jurídica, le atribuye, facultades de, manejar en el mercado, hay dos ramas, de la propiedad intelectual, tradicionalmente, cada vez se utiliza menos, esta división, pero nos sirve mucho, para, este, ajustar, los contenidos, de lo que es, la propiedad intelectual, por un lado, está la propiedad industrial, que son creaciones innovadoras, de aplicación industrial, por otro lado, están los llamados, derechos de autor y conexos, que son creaciones sustentadas, en una función de goce estético, no necesariamente industrial, aunque pueden, también, tener, una, una proyección, este, respecto de, de la producción, seriada, industrial, en el mercado, y, tenemos que, como contenido, de la llamada, propiedad industrial, este, encontramos a, patentes, patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, patentes de diseños industriales, encontramos marcas, el nombre comercial, indicaciones geográficas, como las denominaciones de origen, si, todos estos son, los institutos, se llama, los institutos, de la propiedad, industrial, es decir, determinadas creaciones, que tienen una finalidad, este, mercantil directamente, ¿no? que va en su propia idea, algunas tienen que ver, con la protección, de la tecnología, como las patentes, de invención, y las patentes, de los modelos de utilidad, el diseño industrial, tiene un cometido, de protección, del elemento ornamental, de los productos, industriales, materiales, mientras que, marcas, nombre comercial, e indicaciones geográficas, son signos distintivos, no tienen nada que ver, con los mencionados antes, tienen que ver, con la comercialización, con el reconocimiento, y conocimiento, de, este, en el mercado, del producto, o de la persona, que realiza una actividad, pero son muy importantes, son clave, también, para estructurar, este, incluso hasta la protección, de lo que puede ser, la patente de invención, el modelo de utilidad, o el diseño, cuando hablamos, de la protección, de la tecnología, no solo, la alternativa, es patentar, registrar, vamos a ver, que también, se puede proteger, por secreto, el secreto, no da, en la dinámica, de la producción, un derecho de exclusiva, pero, también, puede ser una estrategia, en, para distintos, para distintas creaciones, según la expectativa, que tenga, quien, la, la ha generado, y, bueno, también, para distintos momentos, de la vida, hasta, profesional, ¿no? De, de quienes, realizan, determinado tipo, de innovación. Entonces, propiedad industrial, tenemos este tipo, de, institutos, que se protegen, y, además, salvo el caso, del nombre comercial, este, en todos los casos, de lo que acá, mencionamos, como propiedad industrial, para que exista el derecho, tiene que haber un registro, es decir, la existencia, de derechos, con el, con una, con esta excepción, del nombre comercial, pero la existencia, de los derechos, de lo que se conoce, como propiedad industrial, depende de un acto, administrativo, del estado, que le diga, a quien se lo ha solicitado, le concedo el derecho, en tales pérdicos. Si, para, patentes de invención, patentes de modalidad, diseños industriales, marcas, e indicaciones geográficas, si no se hace, el trámite de registro, y hay, además, un acto administrativo, que es en la dirección nacional, de la propiedad industrial, es parte del ministerio, de industria, energía y minería, en nuestro país, y que es en un, en una oficina similar, en el resto del mundo mundial, porque esto es igual, si no está, entonces, ese acto administrativo, porque se hizo un trámite, solicitando, ser titular, esto no existe, no hay, no hay como proteger, este tipo de creaciones, esto es, lo llamado, los contenidos, de la propiedad industrial. Luego tenemos, la otra rama, este, conocida como derechos de autor, y derechos conexos, históricamente, también se le ha llamado, propiedad literaria y artística, o propiedad literaria y artística, y científica, pero no es científico, en el sentido de innovación, es científico, en el sentido de, de expresión, de conocimiento, y derechos de autor, y derechos conexos, en definitiva, como les decía, que es la terminología, contemporánea, que es distinta, que es distinta, bueno, tienen en común, obviamente, que son creaciones intelectuales, son activos intangibles, hay alguien, una persona, física, en la consideración general, después ya veremos, lo de inteligencia artificial, pero, tanto en la propiedad industrial, como en los derechos de autor y conexos, hay una persona física, que, que hizo algo, que merece, según el derecho, tener ciertos, que merece, según la ley, tener ciertos, derechos de autor y conexos, hablamos de realidades, de diversa naturaleza, la ley, en este caso, protege al autor, de obras literarias, plásticas, audiovisuales, musicales, arquitectónicas, dramáticas, dramáticos musicales, planos de ingeniería, el título, es decir, el software, es decir, a ver, este, todas las creaciones, originales del intelecto, también se incluye, como destaco acá, la protección del software, en este sistema, ya veremos por qué, y, esto de los derechos conexos, en definitiva, es más, este, específico, hace referencia, a los intérpretes, ejecutantes, y productores, es decir, a ver, artistas, intérpretes, o artistas ejecutantes, que pueden ser, el que canta, o el músico, de la orquesta, esos son los, artistas intérpretes, o artistas ejecutantes, este, el productor de fonogramas, las entidades de radiodifusión, estas son categorías, que están, especialmente definidas, en un tratado internacional, del año 61, y que, desde el año 61, y que, en definitiva, bueno, han merecido, otro tipo de acuerdos internacionales, y regulación, en las leyes nacionales, se incluye, en el paquete, derechos de autor, y derechos conexos, porque, primero que nada, en definitiva, son conexos, o relacionados, con los derechos de autor, porque, explotan la obra, es decir, tienen una actividad, cultural, económica, porque hay, una obra protegida, una creación, que, que, que además, requiere, también, de, de esa, de esa actividad, de los derechos conexos, para, para su divulgación, y en definitiva, culmina su destino, de esta manera, y, además, porque tienen, una cantidad, de principios, comunes, en definitiva, con lo que son, los derechos de autor, ¿no? Los derechos conexos. Hay una gran, hay dos, grandes, grandes diferencias, de los derechos de autor, con lo que vivimos, de propiedad industrial. En primer lugar, la más importante, para que exista, los derechos de autor, y derechos conexos, para que alguien diga, soy artista plástico, y protejo mi creación, y ojo que el artista plástico, la obra plástica, es, el diseño de moda, ¿no? Me refiero, no piensen en el plástico, como cuadro, hay expresiones, que, que están, este, en, a ver, el diseño plástico, de una vajilla, ¿no? Eso es una obra plástica, también, ¿no? Bueno, decía, eh, con que exista, con que lo haya hecho, ya, reconoce el derecho, esa, esa, ese objeto, de protección. En este caso, no se necesita, no podría existir, este, como condición, un pronunciamiento del Estado, para que exista el derecho. Así como cuando hablamos, de propiedad industrial, este, diseño industrial, marca, patente, así como cuando hablamos de eso, dijimos, sin pronunciamiento administrativo, en ocasión de registro, no existe nada, acá, es, desde que, materialmente hay obra, ya hay derecho. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Este, la propia creación, determina, que exista, el objeto a protegerse, por la ley. Esto es una de las diferencias. La segunda diferencia, que tiene una lógica también, en relación con la primera, es que, cuando hablamos de, la protección de la propiedad industrial, y hablamos de, patentes de invención, patentes de moda de utilidad, diseño industrial, marca, nombre comercial, indicaciones geográficas, hablamos de, número cerrado, es decir, en propiedad industrial, se protege, eso que enumeré, eso que enumeré. En derecho de autor, este, se habla de, la existencia de número abierto, de obras protegidas, y la lógica es que, bueno, como está atendiendo, a la capacidad intelectual, de creación, sobre la base, de la creación, por un gozo estético, no importa el destino, eso es importante, allá, en propiedad industrial, decíamos, que la calificación, tenía que ver con la aplicación industrial, acá no, no importa, para que, haya sido creada la obra, sí, para, este, simplemente, comentarla entre amigos, o para realizar, este, un millón de soportes, que incluyan esa obra. Decía, este, en este caso, es abierto, no, no hay una lista, que encapsule, la posibilidad, de la protección, por derecho de autor y conexos, cualquiera sea el género, cualquiera sea, la expresión, de la personalidad, del autor, este, siendo original, va a ser una obra protegida, es decir, ya hay derechos, que acuerda, la ley correspondiente, esa, es una nota, este, muy importante, en realidad, técnicamente, la razón técnica, de esto, es que cuando se habla, de derechos de autor, se habla de derechos humanos, se incluye, este, al autor, dentro de quienes tienen derechos humanos, artículo 27, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 48, entonces, como es un derecho humano, el Estado, no puede condicionar, su existencia, existen como tales, esta es la razón, técnico, este, legal, si se quiere, bueno, técnico, jurídica, para que, contundentemente, se pueda, explicar, y lo deban, admitir, todas las legislaciones del mundo, que, para la existencia, de la obra protegida, por derechos de autor, alcanza, con que, se haya, realizado la creación, no se puede exigir, ningún, trámite, que, este, que haga, que la existencia, del derecho, dependa, de, un pronunciamiento, del Estado, porque, por esta inclusión, como les decía, en la lista, de los derechos humanos, derechos humanos, que obviamente, tienen distinta relevancia, una cosa, son los que tienen que ver, con, con la vida, otros que tienen que ver, con derechos económicos, culturales, pero son todos derechos humanos, desde esta perspectiva, de, este, de, impedir, que el Estado, condicione la existencia, cualquier Estado, en el mundo, bien, derechos, entonces, de la propiedad industrial, derechos de autor, y derechos conexos, todos intangibles, todos propiedad intelectual, con, por lo menos, en esta clasificación, en dos, perfiles distintos, y ya, veremos, en las clases siguientes, este, en eso consiste, la materia, veremos, qué es lo que hay que alcanzar, para tener, una posibilidad de protección, y cómo, la actividad profesional, de ustedes, este, va, en uno, u otro sentido, o en varios, de las posibilidades, de protección, bueno, seguimos, qué quiero, cómo queremos seguir, con esto, bueno, destacando esto, de los activos intangibles, de todos, en general, ahora estoy hablando, en general, como, como destacaba, también, al principio, cuando arrancamos, hablando del tema, aquí estamos hablando, de bienes, incorporales, estamos hablando, de activos, estamos hablando, de valores económicos, que se negocian, como bienes, incorporales, este, bueno, primero, hay que tenerlos, lo más determinados, posibles, para, primero, conocer el alcance, de lo que uno puede defender, y habrá cosas que no, pero hay otras, que sí, y eso, importa saberlo, qué es lo que, es mío, qué es lo que, defendible, desde el derecho, de la propiedad intelectual, de mi creación, bienes incorporales, que también se pueden, transmitir, o respecto de los cuales, se puede organizar, un modelo de negocio, sobre la base del licenciamiento, es decir, de autorizar el uso, o determinados, derechos, autorizar, respecto de ese bien, como sea, que el negocio, les parezca que funcione, entonces, esos bienes incorporales, pueden ser, objeto de derecho, obviamente, para eso, van a tener que haber, tenido claro, primero, que sí existe, si es un bien, de la propiedad industrial, cuál es el alcance, no importa cuál sea, este bien, y bueno, y en definitiva, las posibilidades, de control, y de protección, y defensa también, en un escenario, de contratación, respecto de esa creación, que pueden, haber realizado, este, vamos a ver, que hay un régimen, especial, ya sea, de fuente legal, o de fuente contractual, cuando se trate, de la actuación, del creador, del diseñador, en una relación laboral, o, esté actuando, por encargo, le encarguen, la creación, de determinado, diseño, la creación, de determinado, isologotipo, para una campaña, publicitaria, no importa el perfil, que tengan como creadores, entonces, eso es, la propiedad intelectual, como bien incorporal, como bienes, pero además, hay otra mirada, que importa, que no tiene que ver, ya con la existencia, y determinación, del bien, sino con, cómo se ejercen, los derechos, respecto, de ese bien, cómo, cómo ha de ser, el ejercicio, de los derechos, del titular, de ese bien, titular, que puede ser, el creador, el autor, el inventor, bueno, el diseñador, entonces decía, titular, que puede ser, quien dio origen al bien, o que puede ser, alguien que hoy, tiene los derechos, porque el que le dio origen, se los transmitió, bueno, entonces, este enfoque, en segundo término, como atribución de monopolio, en el mercado, implica, este, visualizar, todo el tema, de la exclusividad, de las exclusividades, que da la ley, de esa fuerza, de ser, el único, el que puede impedir, que otro lo utilice, de esa fuerza, que da la ley, de exclusividades, que se pueden contratar, cuando se autoriza, un uso, por ejemplo, decir, lo que se llamaría, exclusividades, de fuente contractual, porque hay un contrato, este, y, la, el cuidado, que hay que tener, en este caso, en el ejercicio de derechos, de no abusar, del derecho monopolio, a ver, el hecho, de base legal, de ser el único, que está desarrollando, ciertos, este, que puede desarrollar, cierta actividad económica, por ser el titular, de determinado, bien intangible, es decir, esa, esa exclusividad, de base legal, no impide, que pueda haber abusos, cuando, lo que se llama, la competencia, en el mercado, se ve afectada, por algo, que va más allá, de lo que es, la lógica, explotación, de la titularidad, estos, son temas, muy casuísticos, para entenderlos, veremos, este, veremos, por ejemplo, por decir un ejemplo, muy fácil, si alguien es dueño, de una patente, de invención, es decir, si él es el titular, registral, de una patente, de invención, y va a autorizar, a otras personas, a utilizar esa patente, por ejemplo, este, la, la, la solución, a, a un problema, en un motor, y alguien tiene la solución, y la patentó, bueno, si va a autorizar, a otros, a que, produzcan motores, con esa solución incluida, no puede obligar, en ese contrato, a que le compren a él, toda la materia prima, que necesiten, para hacer los motores, es lo que se llama, un time contract, nuestro, derecho de patentes, dice que esa es una cláusula, que no se puede poner, que está prohibida, porque es abusiva, de la competencia, porque es, me abuso, de que tengo el monopolio, de patente, entonces, no te doy esto, que soy el único, que lo tengo, y lo necesitas, si no, me haces, otro negocio, bueno, eso, está prohibido, una cosa es, que ofrezco descuentos, y además me compras tal cosa, por otra cosa, es decir, esto, que soy el único, que lo tengo, no te lo doy, si no me compras a tal precio, que se me ocurra todo eso, eso, está prohibido, bueno, a eso me refería, como, este, problemas que puede generar, el abuso, de un monopolio, en el mercado, tenemos esta inclusión, tenemos otras, bueno, lo mencionaremos, de modo que, ojo entonces, y con esto, a eso me refería, con esta, con esta, presentación, de estos dos aspectos, este doble enfoque, hay que tener presente, ciertas situaciones, relacionadas con la existencia, del bien, determinación, el alcance, y hay que tener presente, ciertas otras situaciones, relacionadas con, el ejercicio, la forma del ejercicio, de los derechos, porque los derechos monopólicos, por ejemplo, también pueden ser abusivos, y eso está prohibido, está prohibido, en todo nivel, también, cuando se trata, de propiedad intelectual, bien, algo más, para, para redondear, lo que es, entender, el concepto, de propiedad intelectual, y sobre todo, ya para meternos, en, en aspectos, de la actualidad, de, este, de este mundo, en el cual, la propiedad intelectual, tiene, conceptos iguales, en todo, los debe tener, los estados, deben, adaptar su legislación, para tener, en todo el mundo, los mismos conceptos, e incluso, este, la misma reglamentación, como base, ¿no? Yo, no, no por casualidad, al comenzar, les decía, que en cuanto a la bibliografía de clase, y a, y a entender situaciones, que hay en las noticias, seguro, que les sirve, también, enterarse, de lo que sucede, este, fuera del Uruguay, porque se aplica, los mismos conceptos, bueno, es porque tiene, una, una fuerte, internalización, normativa, este, todo lo que es esta temática, pero bueno, vayamos al origen, este, el origen de la regulación, de las creaciones intelectuales, ¿no? En primer lugar, históricamente, se identifica, lo que se llama, una fase de privilegios, es decir, la primer forma, en la cual, se organizó, desde la ley, del momento, estamos hablando, hace unos, trescientos años, capaz que un poco más, pero, por ahí, lo primero que hizo el rey, porque ya estábamos, a la altura, del estado, como, como jerarquía, este, de la organización, legal, el monarca, el rey, lo primero que hizo, fue decir, ah bueno, yo concedo, el privilegio, de que una persona, sea, el que puede, comercializar, y vender, determinado invento, que ciertos, libreros, sean los únicos, que pueden imprimir, determinados libros, es decir, tanto, en lo que hoy, se conoce, como propiedad industrial, como en lo que eran, las creaciones, intelectuales, este, culturales, o de voz estético, la primera organización, fue la concesión, de un privilegio, en realidad, bueno, y en ambos casos, tanto lo que es propiedad industrial, como, como, derecho de autor, y el, el gran objeto, cultural, fue el libro, fue el texto, en el origen, este, la base, el lugar donde aparece, este, como, como regular, todo esto fue Inglaterra, en ambos casos, ¿no? En materia de patentes, es muy interesante, que, este, el origen, de, de una norma legal, sobre patentes, fue, impedir, las arbitrariedades, en la concesión, de privilegios, que hacía el rey, solo, entonces, esa es una función, que absorbió, el parlamento inglés, este, y que, por lo tanto, pasó, a, organizarse, como una ley, como otras leyes, ¿no? como otras acts, este, del derecho anglosajón, con cierto estándar, el estándar era, que no se conociera, en el reino, la, este, que lo, que se registrara, en ese momento, se registraba, en la biblioteca, central, del reino, y que, el bibliotecario, era algo así, como el registrador, y que duraría, solo un cierto tiempo, un catorce años, inicialmente, era la, siete más siete, digamos, era el, el tiempo, en que un aprendiz, más o menos, se podía, este, podía dominar, tecnología, Eso fue la historia de, de la protección, del surgimiento, de la protección legal, de la innovación tecnológica, en definitiva, ¿no? Una forma de controlar, que al final el rey, ya no eran privilegios, sino eran favores, a favor a tal, a favor a cual. este, bueno, aparece, la regulación, también como un privilegio, de los temas, del derecho de autor, en el estatuto, de la reina Ana, estamos hablando, de 1709, en el caso, del estatuto, de la reina Ana, estamos hablando, de unos años antes, este, capaz que unos 80 años antes, era lo de patentes, o no tanto, capaz de 50 años antes, bueno, lo cierto es que, en ambos casos, bueno, el tema de la protección, del derecho de autor, era, un poco más, que poner orden, en la industria, para que tuvieran, capacidad de inversión, en definitiva, en lo que en ese momento, todavía eran, altísimos costos, para tener imprenta, ¿no? Es decir, la capacidad tecnológica, usualmente, cuando aparece, y eso sigue sucediendo hoy, en los primeros tiempos, tiene un costo muy grande, y bueno, a medida que se extiende, y se generaliza, ese costo, se puede abaratar, este, eso, es así, hoy en día, también, claro que hoy, los tiempos, y la masividad, permite, que los procesos, que antes, podían llevar varios años, desde que se introduce, en la tecnología, y se hace masiva, y se abarata, hoy pueden ser, muchísimo menos, ¿no? Mucho menores. Este, esa fue una, eso de, de organizar, un poco, el tema, inversión, con posibilidades de exclusiva, fue una, una de las razones, de, de la regulación, de, del derecho de autor, la otra fue también, del punto de vista del poder político, controlar, controlar, qué se publicaba, ¿no? es decir, eso es cierto, también, históricamente, la idea, de, de que el rey, se atribuyera, la posibilidad de autorizar, la publicación de libros, tenía que ver con, qué autorizo, que circule, este, algo que, históricamente, también, siempre se demostró, que termina siendo imposible, pero bueno, en los primeros tiempos, que era costoso, la tecnología, podía funcionar. Bien, entonces, más allá de, de las referencias históricas, del marco que les hice, que muchos, seguramente, lo, lo ubican, por, por lo que conocen de historia, y lo que conocen de historia, de la cultura, tenemos esta primera fase, de privilegios, ¿por qué alguien tiene, el privilegio de patentes? ¿Por qué alguien puede, imprimir libros? Y escuchen que no hablé, en ningún momento, del autor del libro, hablé del que puede, imprimir libros, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué el rey, el monarca, le dijo, usted puede tenerlo? Eso, porque una ley específica, después, empezó a generarlo, ¿por qué? Bueno, porque trae algo, que nadie, lo, lo está aquí, haciendo, o vendiendo. Esto cambia, a los, cien años, este, o menos, pero pongamos un, un siglo, esto cambia, con la evolución filosófica, y con la evolución política, europea, ¿no? Porque estamos hablando de, de esta historia, que es una historia europea, en definitiva, europea para el mundo, ¿no? No, no solo, no porque no supieran qué pasaba en Asia, el tema es que Asia, por ejemplo, o África, tenía otros momentos histórico-políticos, y entonces, no evolucionaron en, en este sentido, pero decía, unos cien años después de esto, de la fase de privilegios, viene, sí, la mirada, a quién es, el, responsable de que exista, esa patente, el autor, que es lo que hace comenzar la llamada fase de ideas liberales, Entonces, el derecho, de explotación comercial, que directamente, se miraba, en tanto, a quién iba a llevar adelante, el comercio al respecto, ¿no? En cualquiera de los casos, evolución filosófica mediante, se dirige, deriva, a, el responsable de que exista esa creación. Entonces, bueno, el momento, como en tantas cosas, que, que, que se establece históricamente, a partir del cual, arranca esta mirada, es, la revolución francesa, desaparece la corporación, es decir, se deja de priorizar, la organización profesional, de, las actividades, incluso de las actividades de creación intelectual, entonces, el individuo, aparece como, titular de derechos, y esto sucede, también, con el tema, de, las creaciones intelectuales. 1789, vienen dos leyes, muy importantes, sobre todo, para el tema, este, creación, de derechos de autor. A ver, en realidad, la primera ley, en la general, la ley que dice, abolición de las corporaciones, aparece en los derechos, de cada uno, de cada uno de los operadores, también. Pero, hay dos leyes, específicas, para la temática, nuestra, en la revolución francesa, ley de 1791, y 1793, relacionadas con, el autor, que es el escritor, Le Riven, en la época, y además, la representación pública teatral, que es otro derecho, que venía creciendo muchísimo, con distintas miradas, ¿no? Porque, este, la representación, de, de una escena, de algo, era hasta, información de noticias, ¿no? Estamos hablando de, de un mundo de físico, de presencia física, nada más. Bueno, entonces, comienza, la idea de regular, sobre la base, de que quien, hace, algo, tiene derechos, respecto de esa creación. Tiene derechos, porque también estaba, filosóficamente, Locke, el trabajo, y el valor, de que, el trabajador, fuera dueño, del producto, de su trabajo. Esto extendido, a la creación intelectual, significó, que la ley, mirara, que, quien trabajaba, escribiendo, quien trabajaba, creando, una solución, este, tecnológica, fuera dueño, de ese producto, de su trabajo. Viene también, por esa parte, filosófica Locke, y además, por la praxis, de, de las miradas, de ciertas sociedades, de la época, concretamente, me refiero, a cuando los cuáqueros, tomaron su buque, y se fueron, a, el norte, de América, se fueron, y arranca la historia, de los Estados Unidos, de, Norteamérica, de América, llevaron también, esta mirada, filosófica, de justicia, del que, que hace, este, es dueño, e incluso antes, de 1789, con la, constitución, norteamericana, la primera, constitución, amendments, no, es la misma, de 1776, ahí ya había, consagrado, este, el, el derecho, del inventor, el derecho, bueno, luego, el, el autor, ¿no? Entonces, es la época, sí, dime. Una pequeñísima acotación, este, también esto, este, basa su influencia, en uno de los pensadores, más importantes, que tuvo, que, que, tuvo la base, la revolución norteamericana, que fue John Locke, donde justamente él, lo dije recién, lo dije recién, perdón, perdón, entonces, este, donde él justamente fundamentaba la existencia de la, de la propiedad como tal, en el trabajo, y eso fue muy influyente en toda la revolución norteamericana, y en toda la, la conformación de Estados Unidos como país, que después influyó en la mayoría de los países, entre ellos nosotros. Recién mencioné a Locke, que decía que se, se extiende el derecho al trabajo, y eso pasa al tema de la propiedad intelectual, exactamente. Vieron que coincidimos en todo, ¿no? Aquí, este, somos equipo. Bueno, bien, este, Locke, entonces, ideas liberales, con este momento histórico, ¿qué hace? Bueno, hace que, los distintos estados, europeos, porque estamos hablando de 1700, este, fines de 1700, comienzos de 1800, yo para traerlo a la región nuestra, todavía no había estados, en nuestra región, como para pensar en este tema, bueno, pero los estados europeos, a partir de, de esta idea, fueron generando leyes, en este, en esta tendencia, en este sentido, fueron generando leyes, con un modelo, de atribución individual de derechos. Bueno, bien, ahora, ¿cuál fue el problema en el siglo XIX? Y ahí ya estamos adentro del día de hoy, en realidad, prácticamente. El problema, ya se reconocía, los derechos del titular, el problema comenzó a ser, la protección internacional, es decir, acá está el reino, de estados, este, no, perdón, el reino inglés, Inglaterra, Reino Unido, diríamos hoy, Inglaterra, cruzamos el canal, de la mancha, el reino de Francia, las creaciones, de un reino, alguien, que estaba de visita por ahí, o que iba para eso, a esa altura, se las llevaba al otro lado, y las explotaba a su nombre, y ganaba plata con el trabajo de otro. Siempre estuvo muy cerquita, el canal de la mancha, con menor, menor complejidad, este, tecnológica, con menor, era un saltito, siempre fue un saltito. Por ejemplo, ni hablar, entre los reinos, que había frontera seca, obviamente, lo que pasaba en un lugar, alguien se lo apropiaba, y lo llevaba al otro. Entonces, eso comenzó a grabarse, ¿por qué? Y bueno, porque vi los cambios tecnológicos. La producción, este, con el vapor, ya empezó a adquirir una dimensión muy grande, comienzan las comunicaciones, a potenciarse, de esta manera, entonces, el que producía en un lugar, perfectamente, podía ir al otro, había una expansión del comercio, porque sobraba, de la producción de un lugar, y, por los medios de comunicación, podía llegarse más lejos, y aprovecharse. Entonces, el tema de la protección internacional, diríamos hoy, de, este, las obras de la propiedad intelectual, comenzó a ser, un tema muy complejo. Esto fue el debate, a lo largo del siglo XIX, desde, 1820, a 1880, fueron 50, 60 años, primero, de reunirse a decir, esto es un problema, y después, de, buscar la solución. Bueno, tenemos, históricamente, grandes, literatos, que fueron los que más trascendieron, en este punto, preocupados, por el tema de la protección, Charles Dickens, por ejemplo, fue el primero que cruzó, en 1823, a hacer una reunión en Francia, para decir, tenemos que defendernos todos, tanto ustedes franceses, por los que, escritores, ¿no? Por lo que les pasa en Londres, como a mí, y otros ingleses, los que, este, piratean, diríamos hoy, nuestros trabajos, este, en Francia, bueno, 1823, primera reunión, de, de este, este, de este tema, ya a mediados, del siglo XVII, 1860, en realidad, 1850 y pico, 60, el protagonismo, de la visibilidad, personalidad, visible, defendiendo, esto es Víctor Hugo, el famosísimo, escritor, francés, que, bueno, luego de tantos años, de pensar, cómo hacer, este, en definitiva, funda, una serie, de, de sociedades, tanto, de escritores, y su protección, como de juristas, incorporados, en estas sociedades, que al día de hoy, son un movimiento, que se sigue reuniendo, en el mundo, este, sobre la base, de la protección, de la propiedad intelectual, y van más allá, hay un famosísimo, discurso, constituyendo la sociedad, de Jean Deletre, de, este, de Víctor Hugo, famosísimo discurso, este, y van más allá, porque llega, este tema, a los gobiernos, de la época, y, ya se define, la necesidad, de una conferencia, diplomática, que organice, la protección, internacional, de él. Entonces, como les decía, llegamos a la, la década, de los 80, del siglo XIX, y se concretan, dos grandes, convenios internacionales, que siguen vigentes, este, uno, para la protección, de la propiedad industrial, y contra, la competencia de Leal, y el otro, para la protección, de la propiedad, literaria, artística, y científica. Me refiero, al convenio, de París, de 1883, para la protección, de la propiedad industrial, y contra la competencia de Leal, y al convenio, de la unión de Berna, de 1886, para la protección, de la propiedad, literaria, artística, y científica. Obviamente, no fue una reunión de un mes, y nos ponemos de acuerdo, fueron reuniones diplomáticas, durante algunos años, tienen detonantes, puntuales, pero en definitiva, es toda esa evolución, de décadas, de buscar solución, a este tema. Bueno, esto inicia, lo que podemos hablar, hablando de la propiedad intelectual, y la protección, lo que es una fase, de internacionalización, que como les decía, es la actual, en el sentido de, normativo, en realidad, la fase actual, histórica, en todos los planos, del conocimiento, es el mundo digital, y en dos años, la gente va a reconocer, que en realidad, estamos en otra época, que es la de la inteligencia artificial, pero no importa, manejémonos, en la mirada, tradicional, de la fase, de la internacionalización, y, hoy en día, 100 años, aparecidos, 100 años después, de estos convenios, que mencioné, otro tratado internacional, global, hablamos, de que, hay, reglas, internacionales, para las creaciones, de ustedes, para las creaciones, de los profesionales, creadores, de activos, intangibles, de bienes, intangibles, de la propiedad intelectual, hay entonces, reglas internacionales, que en todos los estados del mundo, deben cumplirse. Esta llamada fase, de la internacionalización, tiene primero, los primeros 100 años, un ámbito, que en definitiva, se canaliza, solamente, en las Naciones Unidas, este, bueno, en el organismo internacional, anterior a Naciones Unidas, yo lo menciono, con el actual, este, para facilitar, la internacionalización, que denominó, ámbito Naciones Unidas, tiene como eje, estos dos convenios, cuya historia, muy rápidamente, comenté, este, y que al final, desde el punto de vista tecnológico, derivan de la revolución industrial, que cambió, la estructura de producción, y además, cambios políticos, que llevaron, a mirar, esta temática, no se crean, que cuando digo, que está vigente, el convenio de París, de 1883, y el convenio de Verna, de 1886, es que tenemos, absolutamente, el mismo, mismo, mismo texto, hubo reuniones, desde 1883, hasta la década del 70, del convenio de París, hubo reuniones, desde 1886, hasta la década del 70, del siglo XX, por el convenio de Verna, que hacen que, haya, distintas actas, como se llama, distintos textos, actualizados, ¿verdad? De estos dos convenios, pero lo cierto, es que el eje, era ese target, de protección, ¿cuál era el gran objetivo, de estas soluciones, de la década del 80, del siglo XIX? Que, un creador, en un estado, tenga tiempo, si decide, para ir a protegerse, a otro, y que, si, si llegó al registro, de su país, o del primer país, donde quería proteger, pudiera tener, un margen, de plazo, para ejercer, ese derecho, de prioridad, en otro país, por haber presentado, primero, en uno, del convenio, eso es, es lo básico, este, en el convenio de París, bueno, distinto, en Berna, cuando aparece la idea, de que, de que, el autor, no necesita registro, al principio, sí se registra, este, en Berna, en materia de derechos de autor, el tema, es que, quien es autor, en un país, debe ser reconocido, como autor, en todos los demás países, del convenio de Berna, esa es la idea, y eso fortalece, lo que es la posibilidad, de derechos, y sobre todo, esto, de hablar de derechos de prioridad, en este sentido, y hablar de, de derecho, del autor, que se reconoce, porque en un país, lo reconocen, tiene una base ética, moral, ¿no? Es decir, lo que trata de impedir, es la apropiación, es un tema, de impedir la apropiación, tiene algunas variantes, veremos, el tema del derecho de prioridad, filosóficamente, pero la idea, fue esta, impedir la apropiación, impedir la apropiación, posibilitar el ejercicio, de la defensa de los derechos, y además, se establece un piso, respecto de, que el concepto, sea igual, en todos los países, un piso, de los derechos, que hay que reconocerle, a cada autor, algo que empezó, regulado, tímidamente, en el texto original, pero que fue creciendo, y teniendo, en definitiva, la importancia, este, central, en las, en los debates siguientes, no, este, en el entorno, este, de estos dos, ejes, de regulación, de protección internacional, ya sea la propiedad industrial, en el convenio de París, ya sea, el derecho de autor, en el convenio de Berna, no, la protección, de los derechos conexos, yo hoy me referí, que es de un tratado, de 1961, es el convenio de Roma, es posterior, es una mirada distinta, ya mencionaremos, es otro convenio, pero de todas maneras, igual entra en, en este paquete, de esa forma, bien, ámbito de ONU, tenía que ver con eso, con la protección, de, ultra fronteriza, del autor, bueno, a ver, no me acuerdo si acá hablé, ahí está, acá puse esto, en definitiva, dicho en forma más, de manera más formal, son normas básicas, de articulación, de la protección, de los derechos, de propiedad industrial, y estándares mínimos, de protección, aplicables en su caso, directamente, en los estados, en los partes del convenio, aclaro, perdón, aclaro que además, cuando hablamos, tanto del convenio de París, del convenio de Berna, como del que ahora voy a hacer, referencia, de la MC, estamos hablando, de los convenios, junto con la protección, del derecho de la guerra, fíjense qué nivel, los convenios que tienen, más estados, del mundo mundial, que son parte, si no estamos diciendo, bueno, hay algún país, importante, que no, no, es decir, prácticamente, los únicos países, del mundo, pero del mundo de verdad, no digo del mundo, y hablo de Occidente, no, no, hablo del mundo todo, los únicos, cinco países, seis, que no sean parte, son países, que recién se constituyeron, como Estado, que están en proceso, de alcanzar, todas las autorizaciones, es decir, no hay player, no, no, no hay, este, jugador, no, del comercio, en el mundo, que no esté, en este sistema de protección, no, no lo puede haber, no lo puede haber, bien, este, primer tema, seguridad de derechos, segundo tema internacional, que da lugar, a este, otro ámbito, OMC, que puse, que hoy en día, coincide, convive con el de ONU, pero que tiene un protagonismo, este, indudable, ¿cuál pasa a ser el problema? Ya, a partir de la segunda mitad del siglo XX, o digamos, 100 años después, de, de los convenios de París y Verna, ¿cuál pasa a ser el problema? El problema pasa a ser la dinámica, en la circulación internacional, es decir, los derechos, en principio, más allá del respeto de cada país, pero la enunciación de los derechos, y de merecer derechos de protección fuera de su país, eso ya está, ya está claro, consolidado. Ahora el problema era el comercio, el comercio internacional, la circulación de estos bienes protegidos, es decir, que, este, no hubiera un pretexto, comercial, para impedir, que se reconociera ese derecho, el ejercicio de los derechos, de ese titular, para proteger, y que pudieran hacer cualquier cosa, y usar impunemente, las creaciones de otro, en un estado. El problema es que no hubiera, barreras no arancelarias, como se suele decir, es decir, no hubiera, excusas que impidieran, la circulación, perdón, que la excusa, impidiendo la circulación, libre, de mercaderías, no fuera, un tema de, registro, de propiedad intelectual, y identificarlo, ¿no? Es decir, este, el segundo problema, sobre la base, de esta mirada internacional, que se tornó necesaria, de la regulación, de la propiedad intelectual, era, que realmente, fuera dinámico, el comercio internacional, también, de la propiedad intelectual. ¿Qué triste? Sí, pero igual, quiero redondear una cosita, y enseguida, no voy a agregar. Por eso, pero dejando que, iba a decir, que el problema, no era solo, la propiedad intelectual, en realidad, el asunto, de la EMC, eran, muchas más cosas, tenía que ver con los aranceles, tenía que ver con los servicios, tenía que ver con, este, que algunos países, daban, siguen dando, pero bueno, el problema de, el proteccionismo, de los productos agropecuarios, este, los que tienen que ver con, con el agro, este, y también la circulación, es decir, se juntan muchos temas, de los problemas comerciales, uno de ellos, son los temas, de la propiedad intelectual, pero, con, con, con un sistema, esto de la EMC, que cambia, este, por distintas razones, el ámbito ONU, que es lo que le iba a pasar ahora, explicar, pero, adelante Jorge, ¿qué ibas a decir? No, solo para complementar, que además de todos esos problemas, hay otro tema que se manejó, que me parece que es central, para entender el, el ámbito de la EMC, y por qué la propiedad intelectual, ingresó, en las, negociaciones de comercio, en el mundo, y es que, en realidad, las negociaciones de la EMC, comenzaron por ciertas exigencias, de los países subdesarrollados, a los países desarrollados, para, bueno, no voy a entrar en detalles, porque me interesa, para ingresar a los mercados, cuando empiezan esas exigencias, los países desarrollados, muchos de ellos, comenzaron a, dijeron, sí, está bien, tienen razón, para negociar estas cosas, ahora, yo si les voy a comprar, sus productos, mínimamente, no quiero que ustedes, copien mis ideas, yo les copio, yo les compro sus productos, pero, por lo menos, respeten, la inversión, que nosotros ponemos, en nuestras ideas, para la producción, y fue ahí, que dijeron, bueno, está bien, nosotros les compramos, pero tenemos que mantener, un estándar mínimo, de protección, de propiedad intelectual, sobre todo, en materia de patentes, que es a lo que aplica, esta lógica, para que, mínimamente, nosotros, nos estemos comprando, ideas pirateadas nuestras, o sea, esa era un poco, la lógica que estaba, dentro de, la negociación, que por qué se juntó, lo comercial en el mundo, con la propiedad intelectual, y en definitiva, terminó, y sigue siendo, hasta el día de hoy, no único, pero sigue existiendo, una especie de moneda de cambio, los países subdesarrollados, negocian como moneda de cambio, el subir sus exigencias, de propiedad intelectual, a cambio de, poder acceder a mercados, con mayor poder adquisitivo, básicamente. Quiero más cupo, es el tema del tratado, con la Unión Europea, y el Mercosur, este, cupo, bueno, a ver, muy bien lo que dice, entonces, la cosa dijo, ponemos todo sobre la mesa, y se cambia la estructura internacional, el orden mundial del comercio, entonces aparece, luego de, bueno, todo eso, además, anécdota local, el momento, de negociar formalmente, esto empieza en Punta del Este, en la reunión del GAT, que era el sistema anterior, en Punta del Este, dura, todo lo que dura, la llamada ronda Uruguay, una ronda de negociaciones, que siempre tiene como nombre, el país del Congreso, donde, del Congreso, de la reunión internacional, que origina el tema, bueno, entonces, luego de toda esa ronda Uruguay del GAT, que llevó, sus buenos años, termina, existiendo, nuevo, una nueva organización, mundial del comercio, llamada OMC, además, de la organización, con un tratado central, con tres apéndices, uno, de servicios, otro, de temas, de productos agrícolas, y el otro, el llamado, ADPIC, que es, en definitiva, el apéndice 1C, al tratado constitutivo, de la Organización Mundial de Comercio, y ADPIC, quiere decir, acuerdo sobre los aspectos, de los derechos, de la propiedad intelectual, relacionados con el comercio, TRIPS, en inglés, ADPIC, en español, año 1994, obliga a que, los países del mundo, que no tenían, su legislación, de propiedad intelectual, acorde, con ese, nuevo piso, cambien, vamos a ver que en Uruguay, la ley de marcas del 98, de patentes del 99, las reformas de derechos de autor, del 2003, todas se deben, a que, ingresamos a la OMC, porque no se puede, no estar ahí, para existir en el mundo, aclaramos, ¿no? Y había que cumplir, con esos ajustes, que en el caso, de nuestro país, tampoco eran, salvo algún tema, una distancia tan grande, otros países, más, más atrás, digamos, en términos de protección, estoy hablando de países africanos, de repente, o, no tanto en la región, pero otros tuvieron que cambiar, muchas más cosas, ¿no? Bueno, este, 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 este mundo, el mundo del ámbito MC, el mundo del ADPIC, fines, muy hacia fines del siglo XX, siglo XXI, en definitiva, tiene una serie, de cambios, en respuesta, en respuesta, a otra, revolución tecnológica, a la revolución de la sociedad, de la información, al mundo digital, que también precipitó temas de, este, velocidad en las comunicaciones, velocidad en la circulación de mercaderías, a distinto nivel de producción de mercaderías, los servicios, que antes no, no, no eran un ítem, hablando de temas intelectuales, este, bueno, todo esto, entonces, determina, este, este tiempo, ¿no? el tiempo de, el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, que además, se pone, más estricto, ¿por qué? Porque, un país, que no cumple, con proteger, algo de lo que dice este sistema, por ejemplo, un país, que no cumple, con proteger, la propiedad intelectual, como país, también es, juzgado, por, tribunales, del ámbito, o MC, tribunales de los ADPIC, en el caso, de los temas de propiedad intelectual, y además, se puede sancionar, económicamente, con algo por equivalencia, es decir, este, cuando no se cumple la protección, de, este, del software, o de, o de algunos casos, relacionados con, como ha habido, entre países europeos, ¿no? Porque esto, se da entre países desarrollados, también, esto, con temas de, respeto, del soporte, de la grilla televisiva, un caso reclamado, por Irlanda, a Estados Unidos, la sanción, es, una restricción, creo que fue, este, en cupos de, este, exportación de acero, por ejemplo, me refiero, mezcla, con valor económico, ¿no? y, validado, este, por un tratado internacional, este, en el ámbito global, Organización Mundial de Comercio. Esto, de esta forma, no existió, hasta, esta estructura, que, en estos tiempos, se aplica, funciona, no es que haya casos, todo el tiempo, de ninguna manera, pero sí ha habido, y ha funcionado. Bien, en definitiva, entonces, cuando hablamos del ADPIC, estamos hablando del marco de la propiedad intelectual actual, en el cual, se inserta también el convenio de la Unión de París, el convenio de la Unión de Averna, el convenio de Roma, este, fonogramas Ginebra, este, la protección de los chips, es decir, se integran, estos, otros tratados existentes, pero, en otra dinámica, en una dinámica que dice, aquí, para, entrar en el juego, comercial mundial, me tenés que cumplir la propiedad intelectual, y además, se puede, este, calificar, a, como, según cómo se cumpla, con estas leyes, al país. Según cómo se cumple, primero que nada, si están consagrados, y segundo, cómo lo apliquen, los, los poderes de aplicación de la ley en el país, se puede sancionar al país, esto refuerza, mucho, a nivel internacional, la necesidad de, respetar, el tema de la propiedad intelectual, esto es producto de negociaciones, no, no, no fueron cuatro o cinco industrializados, que se sentaron y dijeron así, esto, tiene, negociaciones en todos estos otros temas, vamos hablando de, varias, situaciones sobre la mesa, y en definitiva, lo firmaron todos, y acá todos, estamos hablando de todos de verdad, ¿no? Es decir, el grupo de los 72, este, países en vías de desarrollo, como se quisieran llamar, este, los industrializados, bueno, y los demás, ahí, que tienen que cumplir. Este, decíamos, en el contenido de este apéndice 1C, se refuerzan algunos preceptos, se incluyen, algunos conceptos, que por historia no estaban, por ejemplo, la marca notoria también para servicios, ya veremos qué significa esto, y en definitiva, se dirige, este, una serie de obligaciones a los estados miembros, de la Organización Mundial de Comercio, que se van a encontrar obligados, que no van a poder reservarse, no cumplir algo en materia de propiedad intelectual, no en esta materia, este, y bueno, y por lo tanto, tienen que legislar, y hacer funcionar el sistema. Esto, es muy importante para la propiedad intelectual, no se había llegado, a ese rigor, y reconocimiento de la existencia, y rigor, respecto de, la aplicación y defensa. Redondeando, este panorama del mundo, en la materia, y les aseguro que ya, a partir de la próxima, vamos a ir a, a nuestro mundo cotidiano, ¿no? Hoy lo presentamos así, para que vean que, en cada derecho, que ustedes tienen, creando, lo que sea, que vayan a crear, desde su perspectiva intelectual, están insertándose, en razones de mirada mundial, y en, y en leyes, en normas, que responden a una fuente internacional, bueno, decía, redondeando, este, esta, esta temática, quiero comentar, que hay dos organizaciones, mundiales, internacionales, relacionadas, con la propiedad intelectual, por un lado, está OMPI, WIPO, en inglés, que es la organización mundial, de la propiedad intelectual, esta existe, en realidad, con otro nombre, desde el siglo XIX, era el BIRPI, este, en el año 68, pasa, a definirse, como agencia de Naciones Unidas, con este nombre, también en un tratado internacional, el convenio de Estocolmo, este, la organización, en la OMPI, están, todos los, países, los estados, este, la OMPI, no solo, ayuda, asesora, y, este, y colabora, con el desarrollo, de las oficinas, de propiedad intelectual, de los estados, este, sino que también, tiene cursos, internacionales, formativos, en este tema, hay cursos, a distancia, de la OMPI, que pueden hacer ustedes, porque más, hay muchos dirigidos, especialmente, a operadores, no, no es curso de derecho, en el sentido, curso para abogados, hay una cantidad, esa es toda la actividad, de la academia, luego, hay algo muy importante, que presta servicios, relacionados con registro, en materia de patentes, es la ventana, de un tratado, este, también en materia de marcas, este, servicios que tienen que ver, con cantidad, de registros, de libre acceso online, por ejemplo, de búsqueda, en materia de marcas, de búsquedas, en materia de patentes, sobre todo, este, bueno, en definitiva, es, tiene una actividad, desarrollada, en todo, lo que es la propiedad intelectual, impresionante, tiene organizado, también, este, un sistema, de arbitraje, para la definición, de conflictos, en nombres de dominio, desde hace mucho tiempo, con muchísimos, con, bueno, cientos de miles, de pronunciamientos, tiene un sistema, de oferta de servicios, de arbitraje, de lo que son, las disputas, de propiedad intelectual, en el mundo, tiene, asesoramientos, este, promueve, las experiencias, en materia, de desarrollos, de empresas, en materia, de propiedad intelectual, bien, a ver, lo, bueno, ahora, otro servicio, que vamos a hablar, sobre todo, cuando hablemos, de derechos de autor, que tienes el WIPO Proof, que es un servicio, electrónico, que da fecha cierta, para probar la existencia, de creaciones, de derechos de autor, eso le sirve mucho, a los diseñadores, sin perjuicio, de que aquí, veremos que hay opciones, pero me refiero, a ver, es un motor, a distinto nivel, de todo lo que es, en el mundo, la propiedad intelectual, además, ahora tiene un nuevo, un nuevo director, desde el año pasado, este, es de Singapur, que le da, una impronta empresarial, y de desarrollo, a la temática, que la vamos a ver, en los próximos años, muy interesante, la otra organización mundial, la mencioné, es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio, bueno, está en otro plano, mira otra cosa, mira, este, lo que es, el funcionamiento, de la dinámica comercial, ultrafronteriza, entonces, le interesa, que no haya obstáculos, promociona, desde esa perspectiva, todo lo que es, la temática de circulación, de bienes, de la propiedad intelectual, y de los soportes, de la propiedad intelectual, tiene estos, estos, tribunales, ¿no? este, que aclaran, o determinan, la aplicación del derecho, en el caso de cualquier tipo, de, de discrepancias, respecto de, de la aplicación, también tiene toda una, una dinámica, de difusión, y de cultura, en el tema, trabaja con la OMPI, en definitiva, en cantidad de aspectos, de, de contenidos, de la propiedad intelectual, y también cambió hace poco, este, el, el vértice, finalmente, porque estuvo unos años ahí, en, sin definir, ahora hay una mujer, la primera vez que hay una mujer, que es nigeriana, además, este, viene de la economía, que, que también, está dando, una, una mirada muy interesante, a la Organización Mundial de Comercio, en general, y bueno, y esto mueve, a figuras como Tauman, y, y otros, grandes, este, operadores del tema comercial, de la propiedad intelectual, que son, este, bueno, figuras clave, en, en este mundo, ¿no? de modo que, esos van a ver que son referentes, de lo que sucede, van a encontrar mucho material ahí, material indicativo, de su, para sus propias actividades, pero sobre todo en la OMPI, es decir, lo que más nos va a, 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 a dar entorno de esto, este, es lo que puede generarse, en, en la OMPI, en la OMPI, en WIPO, este, que es el tema, entonces tenemos la OMPI, Agencia de Naciones Unidas, con un rol fundamental, del desarrollo, implementación, reflexión, evolución normativa, tenemos la OMPI, con ese rol específico, en la, desde las consideraciones comerciales, la particular fuerza, por el sistema este, de tribunales, y la posibilidad, este, de imponer sanciones, ¿no? Este es un poco, el resumen de, de la explicación, de estas dos entidades. Y el futuro, en esto de protección internacional, bueno, a ver, continuar armonizando, los derechos convergentes, para el aprovechamiento, eso evidentemente, es el futuro, porque, ¿saben qué? No es solo armonizar, es, este, lo que destacaba Jorge recién, es el tema de, los países, que necesitan cosas distintas, unos de otros, ¿no? Entonces, en este intercambio negociador, uno, de los temas, que va sobre la mesa, es la propiedad intelectual. Este, hay un desafío tecnológico, también, que ese es el gran, nuevo tiempo, ¿no? Ya, ya venía complicado, en los últimos 20 años, el tema digital, y ahora, la, la definición, de la inteligencia artificial, vuelve, a desafiar, la mirada, de, de las estructuras, y, en definitiva, este, creadores y titulares, van a tener que seguir trabajando, este, para obtener una justa remuneración, con el, bueno, con el operador comercial, ineludible, innecesario, para el propio aprovechamiento, y para, desde el punto de vista social, y bueno, que en definitiva, es el motor de, del trabajo, individualmente, pensando en la situación de, del diseñador, y del creador, de, de, de obras, intelectuales, ¿no? Entonces, el futuro, es seguir el camino, del punto de vista, además de, de tratados internacionales, va a haber más, bilateralidad, multilateralidad, hasta que con esto, se arme una trama global, que, este, en definitiva, la, la experiencia, demostró que es muy difícil, volver a concentrar, una reunión de todos los del mundo, este, por diversas razones, también, sociales, ¿no? Es decir, a ver, el camino, va a precipitar, este, más de lo mismo, en, en definitiva. Esto, es lo que, me propuse, como presentación, a ver, creo que no hay nombre, que no hay palabras, este, hay, nombres que vienen, poniendo, sí, yo, por si alguno, algunos se fueron, y otros entraron, yo dije que pusieran, el, el, ¿cómo se llama? este, el nombre, por las dudas, por algún control de presencia, pero, no, no deberían, seguir haciéndose, Sabrina, está levantando la mano, porque, si bien puso el aplauso, pero debe ser, es que es, ¿qué quiere preguntar? Aplaudiando la presentación. Ay, pero qué amable, bueno, este, muchas gracias, la verdad que tener un feedback, es buenísimo, porque, este, porque al final, bueno, pero, rescato que quedó Federica y Luciana, este, quedaron ahí, mirándonos, bueno, Sofía, aparece alguien más, bueno, pasa, pasa el tiempo, miren, hay una cosa que en la época de las clases presenciales, siempre pasaba, en el curso de las ocho, hasta las ocho y media, un silencio, un respetuoso silencio de la clase, igual ahí sentados, no ahora que están en la casa, ahí sentado, estaba duro ahí el asunto, y a partir de las ocho y media, empezaron las preguntas, venía alguien y preguntaba algo de las ocho, pero era porque se había ahí, posicionado, entonces, tengo expectativa de que ahora alguien, abra la cámara también, ¿no? Alguno de los cincuenta y dos, no, ya tengo tres de los cincuenta y dos, y no, y otra chica más había abierto la cámara, hoy temprano, que es de reconocer, pero este, pero como es, bueno, alguno de los otros también, bueno, Pía, Pía había saludado hoy temprano, bueno, bien, Pía se animó, bueno, nada, Valeria, uno tiene que hacer así, medio como, animador de fiestas, para que pongan la cámara, Buen día, Buen día, Buen día, ahí habla también, qué bien, Adriana Bulliani hizo un movimiento de luz, ahí está, bueno, en fin, está bien, sí, dígame, quería preguntarle, pasa que en Bedelia, los de la EUCDN nos pusieron el link, entonces varios entramos casi a las nueve, quería preguntarle si hay algún lugar donde esta clase va a quedar grabada, sí, 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 Valeria, precisamente, la idea es grabar siempre la clase, yo ahora la subo a YouTube, y la dejo en la plataforma EVA, reitero entonces, estos minutos, nuestra idea siempre de terminar, y 40, porque además hablo sin parar, y además hablo y hablo, primero que nada, vamos a empezar puntuales, segundo, vamos a grabar todas las clases, yo después la cuelgo en YouTube, para poder dejarla en la plataforma EVA, y ahí en la plataforma de la clase, que ya tienen el material básico, tienen el link de acceso, yo lo puse el primer día, y me dijeron que los van a incorporar, los van a matricular directamente a todos los de la lista, y ahí va a quedar la clase, usted puede escuchar todo el detalle antes. Perfecto, porque no estamos pudiendo, o sea, yo por lo menos no estoy pudiendo ingresar a la EVA de comunicación visual, me dice que no me puedo matricular. No, porque nosotros siempre, las veces anteriores dijimos eso, que directamente, porque creo que es fácil, no es que lo hagan de a uno, agarran una lista y lo ponen a todos, y ya está, y todos los que están inscriptos, van a estar ahí, eso me pareció, en bloque, no pensé que fuera a demorar, pensé que la lista ya debía estar, por eso, ese factor no lo tuve en cuenta, cuando hice la opción, pero además como todos los años funcionó, me pareció que estaba bueno dejarlo así, pero en todo caso, esté pendiente mañana, o hoy mismo, no lo sé, y en cierto momento, van a estar todos, y yo, no sé en qué día, momento de hoy, a lo sumo mañana, cuelgo la clase, a veces no puedo enseguidita, pero lo hago, este, el dos, tres días siguientes, ya está la clase anterior colgada, está perfecto, muchas gracias, por favor, bueno, no hay más preguntas, ya vamos terminando entonces, por hoy, este, creo que no, Jorge, tú tenés algún comentario más, porque viste que yo agarro y hablo, y hablo, porque mi angustia es terminar, terminar, no, va a angustia, bueno, nada más Jorge entonces, bueno, entonces, los saludamos, y nos vemos, el lunes que viene, a las ocho de la mañana, con patentes de invención, ya vamos a arrancar, hablando de esto, ver cómo se protege, y un poco de dinámica del tema, ah, otra cosa, por lo menos saluda a Manuel Noble, con un signo, pero son las mujeres, hablamos, no hubo, no hubo, los varones presentes, nadie se animó, bueno, en fin, será una señal del tiempo, en fin, bueno, que pasen muy bien, nos vemos el lunes, gracias, chau, chau, buenos días, chau, bueno, también Lucía, Jimena, bueno, algunos más ahora saludan, bueno, chau, 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 ahora cierro, chau,